Hoy el Tottenham es finalista de la UEFA Champions League y va a estar midiéndose a un equipo que repite a final el año pasado el club frente al Real Madrid y que acaba de concretar uno de los batacazos históricos. Y bueno, esa final va a ser transmitida por la Unión AM de 800 en amplitud modulada y vamos a tener una persona que hoy vamos a conocer quién es, nos va a acompañar a la banda Metropolitano el próximo 1 de junio en la ciudad de Madrid. Y acá también vamos a tener un campeón de 5 participantes, solo uno va a estar conmigo el próximo 1 de junio en la ciudad de Madrid. No solamente que una persona vaya con nosotros, sino el hecho de transmitir el partido a través de la Unión. Compramos los derechos, en el Pinos Media tenemos, ¿cuántos eventos al año? ¿Cuántos eventos internacionales? Ya hicimos hasta ahora los Grammy, los Brit Awards, ahora vamos a hacer también la final de la Champions, vamos a tener Rock in Rio en octubre. Próximamente la Copa América también, así que hay de todos. Bueno señores, primer juego de la noche Yolanda, a los penales, 50 puntos cada penal, 3 penales por competidor. Igual yo les quiero decir a todos los jugadores, a todos los competidores, que trajimos un arquero muy fácil para que tengan muchas chances. Gracias Lucas Nataloni por estar ocupando el arco. Bueno, en minutos vamos a seguir con más de las competencias porque esto se define hoy. Todavía queda mucho, la noche es larga, así que te invitamos a que vos te quedes del otro lado. Gol del Tottenham, lo hizo a Harry Kane el goleador, increíblemente se recupera de la lesión, son el coreano paisano, la amiga que está a su lado, hizo una gran jugada, asistió a Harry Kane y puso el 1 a 0. Volvió Kane para hacer deleitar a todos los ingleses, gracias a la jugada magistral de Song que se lleva la mitad del gol, Kane nada más la tuvo que invocar en el arco para hacer deleitar y poner el 1 a 0 para el Tottenham. Sí, falta la mayor emoción justamente, un gol en una final no tiene comparación, para subir hay que saber poner el dúo al que hace la primera voz, entonces no hay que salir de esa tonalidad, vienen los conceptos, pero me hubiese gustado que vaya un poquito más arriba emocionalmente, como si fuera de Kekluso, y como si fuera Kekerserro marque un gol. ¿Cuáles son los 5 clubes más ganadores de la Champions? Opción A, Real Madrid, Milan, Barcelona, Liverpool y Ajax. Opción B, Real Madrid, Milan, Liverpool, Barcelona y Manchester. Opción C, Real Madrid, Milan, Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich. ¿Apretó? Ricardo, atención, acá se define quién es el finalista y quién es el ganador de Yo comento la final. Ricardo Arias. Opción C. Opción C, dijo Real Madrid, Milan, Barcelona, Liverpool, Bayern. Y la respuesta de Ricardo Arias es... ¡Correcta! Y está a la final de la UEFA Champions League, Ricardo Arias. ¿Y bien, Ricardo? Los 5 ganadores, Real Madrid, Milan, Barcelona, Liverpool y Bayern. ¡Gracias, Ricardo! Ahí está el ganador. El viaje a la final de la UEFA Champions League. Un aplauso para Ricardo Arias. ¡Venus Media! ¡It's the music! ¡It's you!